¡Buenos días a todos! Este es el resultado de este tamaño de toda la consistencia todo se desenvolvió y automáticamente se abrió pero sé cuánto el tamaño queda por infinidad porque la gracia del tamaño es el tamaño duro no sabía nada pero sé en el tema es un placer a todos los servidores y a todos los servidores y a todos los servidores ¡Gracias!